coger al qui ¡comense eso, mierdas! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y te mueren va lleno a todo siii! yo quiero ver eso si cuéntame de kid La cosa fue que el me llevó, el me ayudó. Mira, mira, mira. Mira, a mi me dijo cuenta por qué él. A mi me dijo cuenta por qué él. No, me dijo cuenta por qué él. No, 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 no. Quita. Se va a reclamar. Me dice nada. Un momento. A mi me dijo cuenta por qué él.